Saludos, especial para el canal Periodismo Sin Mentiras, les habla JLC. Lanza un mensaje directo a Xi Jinping. Hay muchos lamentos. En un intento desesperado, el presidente comediante ha lanzado un mensaje directo al presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y lamenta que no ve el apoyo de la potencia asiática. Sin embargo, Volodymyr expresó su satisfacción por la política de status quo que mantiene China en relación con el conflicto de la federación contra su país. Eso es mejor que ayudar a la federación. Me gustaría creer que a espaldas, China no adoptará una política diferente. Por eso estamos satisfechos con este status quo. Lo digo sinceramente. Afirmó el presidente comediante durante su participación virtual en un desayuno Ucran en el marco del Foro Económico Mundial de Davos. Según recoge la agencia ucraniana Uniam, preguntado acerca de si China puede desempeñar algún papel para presionar al Kremlin hacia un fin del conflicto, Volodymyr dijo, No estoy seguro de que China lo haga. El presidente actor es optimista y agregó que no piensa que China vaya a tomar ningún paso contra Ucran ni tampoco a favor. Creo que a China le falta algo. Creo que lo que le falta es continuar otras relaciones con Washington. Creo que aquí la Casa Blanca puede influir en las relaciones con China y luego todo esto influirá en la federación, dijo Volodymyr. Reconoció que todas las conversaciones con la federación están estancadas y dice también que Ucran luchará hasta recuperar todo su territorio. El actor quiere un diálogo directo con Vladimir y esas conversaciones no necesitan intermediario y reiteró que lamentablemente Ucran no ve el apoyo de China en un mensaje directo a Xi Jinping. El presidente Volodymyr coquetea con los chinos a ver si logra un acuerdo a través del diálogo directo con Vladimir. Desde el inicio de la operación, durante una conversación con su homólogo chino Wang Yi, el ministro de Exteriores Ucran, Dimitro Kuleva, le pidió al país asiático que use los lazos cordiales con Moscú para intentar frenar la ola de violencia que la federación ha desatado en contra del territorio vecino. Se trata de una propuesta de mediación que podría prosperar si es que Moscú estuviera dispuesto a esa participación, algo que todavía se desconoce. En este conflicto, los chinos andan con cautela hasta ahora. No han intervenido militarmente, pero se han unido a su aliado euroasiático para ayudarlo a enfrentar las sanciones de Washington y la Unión Europea. Especial para el canal Periodismo Sin Mentiras, les habló JLC.